La semana pasada nos reunimos con la Comisión Vendimia para determinar cuál va a ser la propuesta vendimial para San Rafael. Decidimos hacer una vendimia en forma presencial, cuya fecha va a ser el día sábado 19 de febrero del 2022. Y también decidimos generar una vendimia distrital para cada uno de los distritos, como lo hemos hecho anteriormente. Van a ser peñas vendimiales en cada uno de los distritos que van a comenzar el día viernes 3 de diciembre. Las vamos a desarrollar en algunos casos en simultáneo con otras. Así que desde el próximo fin de semana, no este, el de la próxima semana, ya podemos ver, vamos a poder disfrutar en las paredes, en la Vida 25 de mayo. Y a partir de ahí, comenzar un calendario de vendimias distritales que va a terminar con la Vendimia de Ciudad el día sábado 22 de enero. En esta semana, en los próximos días, ya vamos a alargar el concurso, las bases para el concurso. La idea y el equipo de la Vendimia de San Rafael. Bien, cada distrito proclamará su candidata como cada uno de los años. Se va a realizar el día 19 de febrero la elección de la representante de San Rafael. En principio, tenemos la posibilidad de hacerla en formato presencial y será transmitida por todos los medios de comunicación, como se ha hecho anteriormente, y por ende también a través de internet para que se vea en distintos lugares del mundo. Sí, he pensado en empezar a trabajar firmemente en lo que va a ser nuestro proyecto de Vendimia 2022 y en cada una de estas vendimias distritales, en conjunto con los talleres municipales que van a participar, distintas propuestas artísticas que serán convocadas para ser parte de estas 18 vendimias distritales, con este formato de peña que también va a ayudar a que genere, digamos, estos eventos que son tan entrañables en cada uno de los distritos. Los espectáculos que se están desarrollando en el Teatro Roma, por ejemplo, no se le pide la vacunación a las personas que asisten al teatro, pero sí se les pide, y estamos trabajando con un aforo del 100%, pero sí se les pide a todos el uso del tapabocas en todo momento de las funciones. Así que estimo que ese sería el formato para el público asistente a lo que va a ser la fiesta de Vendimia.